Un canal de baja presión continuará afectando con lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizadas dispersas en el norte y oriente del país. Existen condiciones para el potencial de tormentas severas, vientos fuertes y formación de torbellinos y hasta tornados en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua. Mientras tanto, una zona de inestabilidad se acerca a las costas del Pacífico Central, generando potencial de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en el occidente, norte y porciones del centro de México. También se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas en el sur, el sureste y la península de Yucatán. Por otro lado, se pronostican temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 a 45 grados Celsius en entidades del noroeste del territorio de México. Yucatán. 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 Si requiere de mayor información, lo invitamos a consultar nuestros avisos y boletines en Conagua